Che, ¿me estáis escuchando el tornado en el micrófono? TORNADO! TORNADO MICROFON! Tornado en el micrófono... Esto va a salir en tu gameplay No, si, yo lo corto antes El Israel usando el dinero ¡Con permiso! Y la voz chiquita bien Ok, salvesen, ¿eh? Ok ¡Apúntele bien! Mi First of the Jeet Equinox Si es First of the Jeet Equinox Este, perdón por quedarme callado, gente Tenemos que ganar Va a dar otra subida en esta partida Ya no hay falta, ya no hay falta Ya no hay falta, ya no hay falta Ahorita estoy jugando con el pechitivo, ¿eh? Competitivo ¡Juado! ¡Ay! Está bien chido, ¿no? Como quedaba bien ¡Ajá! Le doy mis 10 La economía no daba salteo Y hasta él pensó en el puzzle Hace ratitos, mamá Porque él lo tenía subido a 800 Lo bueno que me moví, ¿eh? Derecho Uy, hay que ver De la otra subida Mi First of the Jeet Equinox He's behind him De la parte Levanta No, no le di a la... ¡Estoy muerto! ¡Me ayúdame! Yo creo por el filtro Debo de quitar ORIGIN Me va a parecer como se conectó este... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Esta Mariana y... Rubén Están en el... En el Apex Es que tengo iniciado el ORIGIN Pero ves que se le inicia solo Voy a quitar Se le sale Yo pensé que estaban en el... A lo mejor estaban... Ah, me bajó en el ORIGIN No, no, no No, no, no No, no, no Ay, me lo mataron. Estima es de ayer. Uy, qué rico. Sin miedo al éxito. Es sin miedo al éxito, papi. Uy, ah, chulado. Y también no sé por qué hay ratos que me están spameando. Me están spameando a jugar. Aparezco como conectado o algo así. A ver, me fijé, ¿no? Porque ya ves que también, este... Si spamean como que se traba el juego, güey. No, no parece como conectado. Pero envían como 5 invitaciones o más, güey. Como 10, güey. Ahí en la barra de notificaciones puedes ponerle una lunita. Güey, ya cuántas me envió este, güey. Ponle una niñita, güey. Te envió como 20, güey. Alguien se nos salió... No, se nos salió uno, güey. A ti si te spamearía, güey. ¿Aceptarías, güey? No, no. 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 O sea, no, no he entendido por qué, güey. Vamos a spamearle al 10, güey. A lo mejor tiene un 10, güey. No, no, no. A lo mejor tiene la última, güey. Va a ser un poco más difícil la partida ahorita Ay, me dio mil Va por abajo No, valió mal Este, ay, va Salté donde no debía Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, porque el sábado ya como que no me dio muchas ganas de jugar Ah, la que mirra Venir a por mí, pero con la cara destapada, eh Marra, tío Uro, bro, bro Y el otro, bro, ni seguro Es jalada Está hecho Muerta Ese es Nicky, pero Eeeeh, jugadorito A dónde va Ok Mientras Ojo Te cae Te cae Sí, eso creo Te cae Te cae el otro No 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 Ya pero esta en mi stimmt Empezó al mismo, voy a estar en mi ¿Ya otra vez? ¿Ya otra vez? Mano de mensaje Ah, que porra me voy a hacer Ay no, madre He llevado 3 Y me dio, wey, ni siquiera me había visto ¿Qué es eso de presionar y mantener? Que por ejemplo cuando los tiran Nada más mantiene el botón, wey Y se levantan No tienen que estarlo pulsando a cada rato, wey Igual cuando están con la sierra No tienen que pulsarlo varias veces Simplemente lo mantienen y ya cuando se la van a ganar O sea Siempre se evaporan más rápido que tú, wey Chinga Y eso no se puede empezar Qué handicap, eh Pero tenemos uno menos Tenemos el poder del amor Y la amistad, wey, wey Con eso ganan siempre los Avengers Futuro Yo quiero jugar con control Desayuno un chingo, wey No, es que hago sus mismos tiras Y que, neta A mi no me marca nada Ay, también me remiso para el flash Es que igual Los nuestros no dan ganas Si Es que igual los nuestros no dan ganas Pero están ganas Uno por acá Tiene 76 Se cae la mierda Cayó la mierda Ay, hay otro no los vi Si Yo igual la pena si los vi No lo vi Por aquí, por aquí Por aquí Esto es muerto Vamos al siguiente, wey Creo que ya están en el siguiente, seguro Lo más probable, wey, lo que No, 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 no te vea Está limpio Como no 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 Cayó, gracias No Aquí hay otro Cayó otro Ya Ahí hay otro Está nada, está nada, está nada Sí, dos veces sin tu cabeza Ok Ahí viene uno Ahí viene un leg Ya me dio Ay, qué es Es chale Nooo Queda engranada Ay, casi me chingó al cuarto You chimp it, bro You chimp it Bro Ay, You chimp it Te caí Ya me va a tirar el otro No, ya te dejó disparato Ay, no, no, no Aldo, al siguiente punto Sí, pero nada más Que no capto No sé, sí, sí Come back, come back No creo Nunca ha regresado el otro Ay, no Ay, no está Me sale de mi espalda Mijo Ay, no sube mi personaje Eso es eso Voy, voy, voy No, aquí No No, 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 no El god next Es el que va en segundo o en tercero No, en tercero No No, no le vale El rollo Antes de que termine el video quería agradecer a los miembros del canal Kevin Martínez, ADVN Venom, Slendicero, Oliver Saldaña, Livane, Hal Cuarta, Macho Castigado, Edgar Alexis, Jonathan, Kanashi, Zulker K y Alberto Villalba Muchas gracias Espero les agrade este nuevo tipo de gameplays que voy a estar subiendo a partir de ahora Y por último quería recordarles que voy a estar haciendo streams de lunes a viernes por mi página de Facebook a las 8pm hora de la Ciudad de México Ahí los espero, bye